Hola mis hermosos, mis hermosas, ay perdonen el pelo pero solo paso para saludarlos, para agradecerles que este día sea un día de recapacitar, de recordar cuál es la causa de esta celebración, el nacimiento de nuestro amado Salvador, de Jesús. Él es la razón y creo que solo invitarlos a que seamos súper, súper conscientes, nos cuidemos muchísimo. Pues ustedes saben que ha sido un año diferente, un año difícil. En especial, pues bueno, para mí no ha sido fácil, pero Dios ha estado conmigo siempre, al lado de mí en la prueba siempre, dándome fuerza, dándome apoyo, dándome amor. Y me pareció importante platicar con ustedes, decirles que los quiero mucho, que tengan mucha fe, que no crean lo que ven a veces sus ojos, sino que crean lo que Dios les ha prometido. Así como a mí, que sé que Dios hará justicia en su tiempo. Aquí estoy. Han habido tantas cosas que ya no me ha interesado aclarar, pero creo que hoy es importante. Mi equipo de redes subió una foto en un barco, mía, en la playa. Y ahora hay medios, pues que se lo toman muy a la ligera y dan noticias falsas, diciendo que yo estoy ahorita en la playa. Bueno, yo me quedé en México, con la ilusión de poder abrazar a mi hijo. Pero bueno, creo que en el corazón de su papá no está ese deseo, esa voluntad. Le escribí, no me contestó, me ignoró. Sé que el corazón no está endurecido, pero sé que Dios trabajará y sé que Dios tiene en sus manos a mi hijo. Y bueno, no perdí la esperanza hasta el último día de quedarme en la Ciudad de México para poder darle un abrazo a Navidad a mi hijo. Sin embargo, Dios es nuestro abogado, Dios es nuestra justicia y pronto se hará justicia. ¿Aquí? Ahí. Ahí está la casa donde está mi hijo. Doscientos metros. Nunca hay que perder la fe. Les mando besos. Arriba las mujeres guerreras. Arriba la paz, la armonía. Cuídense mucho, por favor. Les mando muchas bendiciones. Cuenten sus bendiciones. No sé que han sido momentos bien difíciles para todos. Hay personas que inclusive han perdido a sus seres queridos, han perdido seres queridos con esta pandemia. Sé que no es fácil, pero si ustedes se concentran en contar las bendiciones, lo que sí tienen y no se afocan en lo que no tienen, creo que esto será un poco menos difícil. Les mando besos. Los quiero mucho. Y espero que este 2021 esté recargado de cosas buenas, de renacer, de reencontrarnos, de reinventarnos. Los quiero mucho. Bendiciones. Gracias, gracias. Diego, me imagino que deben de estarse preparando para cenar, para disfrutar con su familia. Ha sido difícil poder comprar regalitos porque aquí en la Ciudad de México estamos en semáforo rojo, está todo cerrado. Amazon a veces tarda varios días, entonces nos tomó por sorpresa. Pero el mejor regalo es cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. No se confíen de lo de las pruebas porque a veces cuando están en contacto con una persona que está contagiada, tardan hasta cinco días en dar positivo a las pruebas. Cuídense, cuídense, por favor. Utilicen su sana distancia y pues los cubrebocas, aunque estemos entre familia, sana distancia o... De verdad, vale la pena cuidarlos. Les mando muchos besos, Feliz Navidad, Merry Christmas. Y además, nos vemos pronto en varias partes este próximo año, en muchos proyectos muy interesantes. Estoy contenta por eso. Los quiero. Chao. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, pues les cuento que la actriz y cantante Ninel Conde publicó un video en su cuenta de Instagram donde se queja, se desahoga, llora y pues lamenta no poder estar con su hijo. Así es, su pequeñito que ya lleva varios años, por lo menos dos años, que no puede ver a su hijito desde que su expareja Giovanni Medina se lo quitara. Así es, bueno, Giovanni Medina puso un juicio, una denuncia y él ganó la tutela o la custodia del menor. Recordemos que ambos padres pues tienen la patria potestad. Esa nadie te la puede quitar. Tú eres su padre y tú eres su madre desde el día en que naciste. Pero lo que sí determina la autoridad judicial es quién, cuando hay una separación, quién se queda con la tutela o la custodia del menor. En este caso, pues Giovanni Medina, según Ninel Conde, porque tiene contactos con los jueces, tiene contactos en el poder judicial y a base de sobornos logró quedarse con la tutela, con la custodia de su pequeño hijo, el cual no puede ver desde hace dos años o tal vez un poquito más de tiempo. Y pues ella dice que a pesar de que ella ha querido estar cerca de su hijo, como en este video que dice que está a 200 metros de su hijo, incluso ahí rentó una casa cerca de su hijo para poder estar cerca de la casa de Giovanni Medina y a ver si este señor se compadece y le deja tener contacto con su hijo, pues no es así. La verdad que terrible situación, porque sea que los padres hayan salido de la peor manera, hayan terminado en las peores condiciones, tanto Giovanni como Ninel, siempre hay algo que te dicen los psicólogos o los terapeutas cuando se rompen las parejas, cuando se divorcian o se separan, que es que tanto tu papá o mamá nunca hables mal del cónyuge o de tu ex cónyuge, de tu expareja en frente de los hijos. ¿Por qué? Porque esto daña más al hijo que apenas está creciendo, que está desarrollando, que está formando sus criterios, que quieras hacerle daño a la expareja. Por eso siempre te recomiendo a los terapeutas que si terminaste bien o mal, no te expreses de una manera errónea o de una manera negativa en frente de los hijos de ambos, porque a fin de cuentas, pues nunca el hijo nunca va a dejar de ser hijo del padre o de la madre, en este caso de Giovanni o de Ninel, y solo el chiquito ahorita pues está teniendo la falta de cariño de su madre, es algo que también Giovanni debería de tener en cuenta. Si ya ganó por formas legales o trampas o argucias, logró tener la custodia del hijo de ambos, pues entonces debería también comprender que le está haciendo un daño terrible al pequeño, ya que no le deja tener el cariño de su madre, y más ahorita que está chiquito, es cuando más necesita a ambos. Ok, sí, los dos son importantes, tanto papá como mamá, pero científicamente se ha comprobado que el hijo sí necesitamos en nuestros primeros años de formación mucho más a la madre. Por eso generalmente, salvo que tu madre sea de lo peor, drogadicta, alcohólica, o sea una criminal, casi siempre los jueces determinan que durante los primeros 10 años de formación del niño, en los niños, tienen que tener, tienen que estén bajo custodia, tienen que tener la tutela a las madres. No sé por qué en este caso Giovanni ganó la custodia del menor, porque la verdad pues Ninel ha intentado por todos los medios, y luego para las personas que le atacan y que dicen que luego, que está bailando, que está en cabares, que está en bares, que está en fiestas, bueno, aquí la podemos ver como realmente se muestra sensible, que está dolida, que le hace falta a su hijo, porque a fin de cuentas puede que, ok, sí sea pachanguera, fiestera, lo que sean, hasta que ande con uno y con otro, ¿no? Como también se le acusó en su momento a Giovanni, le acusó de eso. Bueno, pero eso no le quita que sí ame a su hijo. Muchas veces la hemos visto llorar, tal vez no te lo deja o no lo publica tanto, porque es algo muy íntimo de ella, pero si tú eres mujer y eres madre, ¿sabes el dolor que te puede ocasionar que no te dejen ver a tu hijo y más tanto tiempo? No, no, qué terrible situación, y pues lamentamos, lamentamos estos hechos, la verdad, ahorita Ninel pues lo está demandando a Giovanni Medina por violencia familiar, tratando de recuperar la custodia, la tutela de su pequeño hijo. Y bueno, amigos y amigas, estaremos al pendiente de a ver qué terminan estos pleitos legales entre Ninel Conde y Giovanni Medina. La verdad, mal Giovanni que no deja convivir a su pequeño hijo con su madre, aunque sea, ok, no le vas a dar la custodia, no lo vas a dejar que se lo lleve dos días, tres días, un fin de semana, deja que conviva aunque sea dos horas, cuatro horas diarias con el menor, o un día sí, un día no, le está haciendo un daño terrible al menor. Y bueno, cuídense mucho, los quiero, bye bye.